6 de la mañana, 13 minutos, tenemos en línea el señor alcalde del Instituto de Maicau, José Carlos Molina de Serra. Buenos días, señor alcalde. Sí, buenos días, José Luis y Arañiz. Y por intermedio de ustedes, a toda la comunidad que nos escucha, quiero, bueno, ratificar mi mensaje de solidaridad, de amistad y de Feliz Navidad a todo el pueblo de Maicau. Y bueno, también preocupados por los hechos que transcurrieron, sucedieron lamentablemente este fin de semana y sobre todo con los dos homicidios, ¿no? El del comerciante y el del docente. Y yo quiero decirle a la comunidad que no estamos tranquilos ni indiferentes frente a todo lo que está ocurriendo. Mire, yo quiero señalar un hecho. Mira, las capturas que llevamos mañana, yo aspiro a tener un reporte de todo lo que hemos hecho en el mes de diciembre. Para que hagamos un comparativo de todo lo que, cómo se comportó el mes de diciembre de este año frente al año inmediatamente anterior. Y señalo esto porque necesariamente uno para mejorar tiene que ir midiendo. Lo que uno no puede medir, no puede administrar. Y por ejemplo, un dato, el año pasado en diciembre, para el mes de diciembre fue un año 16 homicidios. Este año, hasta la actualidad llevamos 6. Lo ideal es que no haya ni un solo homicidio. Pero lo venimos controlando y ustedes, los operativos que estamos haciendo permanentemente. Yo aprovecho la oportunidad para reiterar, miren, que los homicidios que se cometieron, los dos fueron en motocicleta. En motocicleta y no estamos diciendo, desde luego, que todos los que andan en motocicleta son sicarios ni ladrones, no, no estamos diciendo eso. Pero van a seguir los operativos. Y cuando aflojamos los operativos, se incrementa el delito. Y las armas, mañana, por eso quiero anunciar que vamos a dar un informe de todos los resultados de las personas que se han detenido, de las armas que se han incautado, y cómo vamos en materia de esto. Porque este pueblo tiene que tener tranquilidad. Yo quiero reiterar que no estamos indiferentes frente a lo que está ocurriendo en la ciudad. Aquí estamos combatiendo el delito. Sin embargo, sabemos que aquí siempre, por el solo hecho de ser un tema fronterizo, por ser una zona comercial, el delito siempre ha sido alto en la ciudad. Hemos tenido unos picos. Y fíjense que todos los controles que hemos hecho, lo que se ha venido combatiendo para reducir a la mínima expresión, el delito ha sido grande. Y sin embargo, ocurre lo que ocurre. Yo tengo que resaltar también que solo tenemos reportado un solo niño quemado. porque también hemos desplegado todos los operativos para el tema de la pólvora y los mensajes que hemos enviado. Y hemos tenido el reporte. Yo no sé si ustedes tienen una información distinta, pero lo que se nos ha dicho a nosotros de parte de las autoridades es que es solo un niño quemado. Y a diferencia de otros años, entonces es de mucha complacencia para nosotros. Bueno, yo... Sí, alcalde. Cuénteme. Sí, alcalde. En materia de pólvora sí tenemos que reconocer que ha habido un gran avance. Este año, afortunadamente, los reportes son buenos. Un niño quemado, pues, no es lo ideal. Lo ideal es que no hubiera ninguno, pero comparado con anteriores. El tema de la seguridad sí es el que nos preocupa verdaderamente, no solo por los homicidios. Hay que reconocer que en diciembre este año ha tenido menos homicidios que el año anterior. Pero a lo largo del año hemos tenido una gran cantidad de homicidios que supera los del año anterior. Sí. Y el tema de las votos que usted mencionaba, sí. ¿Cómo? No. Sí, decía. No, decía que sí, efectivamente este año vamos perdiendo el año en el tema de los homicidios. Sí, yo tengo que reconocer eso, vamos perdiendo el año, porque hubo unos meses en que se nos disparó muchísimo. Pero apenas colocamos el control, desde el 22 de septiembre hacia acá hemos venido reduciendo sustancialmente. Sí, hubo unos meses que nos hacen que la tasa de homicidio este año sea superior a la del año inmediatamente anterior. Pero mire cómo hemos venido reduciendo. Por ejemplo, en el mes de diciembre, lo que les vengo diciendo, cómo lo que pasó en el mes de octubre, cómo lo bajamos también. Y lo vamos a seguir bajando. Y el año entrante no vamos a bajar la guardia. Sí, el tema del raponeo. El tema del raponeo. Alcalde, ese tema del raponeo es terrible y el tema de las motos. Mire, por ejemplo, en el caso de las motos, establecen algunas restricciones. Por ejemplo, el horario nocturno. Y eso no se está respetando. Entonces ahí de pronto hay que apretar un poquito. Sí, sí, sí. Vamos a apretar. Y yo lo que necesito es comprensión de los ciudadanos. Comprensión de los ciudadanos. Porque es que esta lucha no puede ser de un alcalde y de una administración. Aquí tenemos que aportar y colaborar todos. Mira, desafortunadamente hay gente. Que utiliza la moto no para trabajar, no para ganarse el pan de manera honrada. Sino para delinquir. Y aquí todos tenemos que poner en materia de seguridad. Todos. ¿Quién ha dicho que la responsabilidad es única y exclusivamente de la administración? Sí, nosotros hemos sido llamados por la Constitución y la ley de preservar el orden. Y la integridad y la seguridad y los bienes de los que viven aquí. Pero aquí la familia, los ciudadanos, todos ponemos, todos ponemos y hacemos un esfuerzo colectivo para reducir. Es que, mire, los que delinquen son un grupo reducido, son un grupo reducido y no pueden estarnos amedrentando a nosotros. Aquí tenemos incluso, yo les escuchaba decir a ustedes también el tema de la insolidaridad. Mira, tenemos que ser más solidarios. Tenemos que ser más solidarios y eso ayuda y contribuye a bajar la tasa del delito. Entonces, yo creo que podemos mejorar y seguramente lo vamos a hacer. No vamos a bajar la guardia. Los últimos días que hacen falta del mes de diciembre, yo les pido la solidaridad y la comprensión de todos. Porque vamos a restringir más, vamos a apretar más, porque tenemos que corralar. Aquí, los que tienen que tener miedo son los que andan delinquiendo, no la gente decente. Y vamos a apretar más en eso. Yo le envío ese mensaje a la comunidad de que aquí va a tener a las autoridades de frente, en contra y persiguiendo el delito. Para terminar, para no abusar de su tiempo, porque sé que ahorita viene la actividad deportiva, es lo que creo. Decirle que me encuentro satisfecho con la puesta en marcha del plan piloto para el tema del agua. Históricamente, nosotros hemos tenido mucha deficiencia en materia del suministro de agua. Y ya comenzamos, en el barrio El Carmen, a tener 24 horas los 7 días de la semana. Y la idea es que podamos ir incrementando en cada barrio y que al final de este periodo, si no podemos las 24 horas, porque el caudal no nos permite tener agua así permanente, permanente en esta ciudad, para resolver ese problema histórico. Ese, del agua. Y estamos trabajando firmemente para eso. Alcalde, muy buenos días y, bueno, feliz Navidad. Pero no se me vaya ahí, porque sí es muy importante todos los anuncios que usted está haciendo para el municipio de Maicaba, el parque de Carrotilla, el agua. Pero sí pedirle como ciudadana, más que como periodista, al señor alcalde del municipio de Maicaba José Carlos Molina de Serra, que todos estos actos buenos para la ciudad se ven muy atacados cuando tenemos una situación de violencia o de inseguridad, porque no ya hablamos de violencia y no de inseguridad, bastante delicada. Entonces, pues, la invitación al señor alcalde es que, de verdad, o sea, el apoyo de la comunidad, ¿en qué debe ser? Usted pide mucho el apoyo de la comunidad y la solidaridad, que nosotros también aquí de los medios lo pedimos. Pero, ¿cómo aporta la comunidad, alcalde, si de verdad que estamos con temor? Yo se lo digo de forma personal, que salgo a las 5 de la mañana de mi casa, salgo con cierto temor. Entonces, hay que ser como primera autoridad, como dice usted, apretar a las autoridades, porque de verdad esta situación del ratoneo y de los robos está muy delicada, señor alcalde. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y mira, ¿cómo apoyamos y respaldamos? Cuando a la persona que le quiten el teléfono pone la denuncia y dice el lugar donde se lo quitaron. Mira, nosotros vamos a contratar un software, un app, para que todo el mundo tenga en el teléfono y pueda denunciar lo que ve y lo que ocurre. Y que eso esté conectado directamente con la policía y con la administración municipal. Y la idea, porque para el año entrante vamos a gestionar más cámaras. Tenemos solo 54 y la idea es que podamos tener 200. Y la idea es que el tema del teléfono se pueda conectar también con las cámaras. Ya eso existe, eso no me lo estoy inventando. Y en uno de estos viajes que estuve en Bogotá hablamos ya con la empresa y es relativamente barato y van a venir. Deben venir en el mes de enero y vamos a cuadrar todo. Pero necesitamos que la gente ponga la denuncia. Que la gente diga dónde es que se va a poder ir midiendo dónde es que hacen mal los atracos. Y que vamos a poner un punto de atención porque sí, efectivamente, y yo le digo, yo no ando sentado solo a manteles con la policía. No, no, también andamos exigiendo resultados en eso a los comandantes. Y pidiéndole, y aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos. Por eso yo insisto mucho, mire, ¿cómo así que un joven menor de edad llega a su casa con un celular de alta gama que ninguno de la familia se lo compró y se lo dio de aguinaldo y no pasa nada en esa casa? ¿Cómo así que el chico anda con unos comportamientos anormales y probablemente consumiendo sustancias alucinógenas y anda en mala compañía y no pasa nada? Oye, la familia, es lo que yo digo, la familia tiene que intervenir ahí porque después de que el chico, del que el joven, entra en el tema de la droga, el siguiente paso es que va al tema del delito. Entonces, ahí es que yo pido la contribución, la comprensión de la gente. Aquí tenemos que ayudar todos. Porque mira, que la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de la gente que anda en el tema del raponeo son menores de edad. Y están bajo la patria potestada de la familia. Todavía no se han emancipado. Y están, bueno, yo, si yo tengo la tutela, si tengo el poder en la casa, ¿y yo cómo no voy a controlar ese joven? Claro, tienes toda la razón, señor alcalde. 6, 25 minutos. Ahora sí ya estamos desde el corte aquí, casi que sacándonos a sombrerazo porque viene su tiempo. Muchas gracias por habernos atendido. Usted es muy generoso y, bueno, reiterar toda mi gratitud, José, a ti y a Anaís. Extraño, pues, profundamente a Rafael Peñalosa. No sé qué le ha pasado. Me lo saludan, por favor. Y, bueno, un saludo fraterno a todo este pueblo maravilloso. Decirle que las autoridades estamos luchando para llevar la mayor suma de felicidad posible a este pueblo que lo requiere y lo necesita. José Carlos Molina de Serra, alcalde del municipio. Gracias. 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 Gracias.